La puta, que me ha hecho una puta jugada. Hasta luego, vaya bien. ¡Va, Raya! ¡Va, Raya! ¡Segura! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Está solo! ¡Vamos, Juelitos! ¡Va, Juel! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Te ayudo! ¡Pablo por detrás, no salas! ¡Pablo! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Gol! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Va, Juel! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡A cada uno! ¡Pide! ¡Pide! ¡Eso es! ¡Otra! 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 ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Cogemos! ¡Venga! ¡Que no! ¡No corre! ¡Necesito Paquete! ¡Tranquilo Orioles! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cero! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Juega ya! ¡Juega ya! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Pablo! ¡Win y P Expert 2021! ¡Vamos! 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 ¡No caja! ¡Vamos! ¡Vamosanse! ¡Vamosanse! ¡Vamos! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, que ha sido falta! ¡Que ha sido falta! ¡Abre ya! ¡Al mismo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Al suelo, al suelo! ¡Abre ya! ¡Abre ya, Arby! ¡Abre ya, abre! ¡Abre ya, abre ya, abre ya! ¿Qué es lo tuyo, Arvi? ¿Qué es lo tuyo, Arvi?